Cuando llegan a mi mesa los recuerdos Las historias, situaciones que he vivido Las mujeres del amor, la alegría y el dolor Cuando todo era un puñado de ilusiones Mis amigos, compañeros de aventuras Serenatas madrugadas de locura Cuando miro para atrás, cada vez me gusta más El haber tenido tantas emociones Bohemio, por lo que me gusta la noche Porque he vivido en derroche Lo que la vida me dio Bohemio, hasta el final de mis días Porque no tengo medidas Porque es así como soy Mis amigos, compañeros de aventuras Serenatas madrugadas de locura Cuando miro para atrás, cada vez me gusta más El haber tenido tantas emociones Bohemio, por lo que me gusta la noche Por lo que he vivido en derroche Lo que la vida me dio Lo que la vida me dio Bohemio, hasta el final de mis días Porque no tengo medidas Porque es así como soy Lo que la vida me dio Lo que la vida me dio Lo que la vida me dio Quedan en la vida me dio Por lo que la vida me dio Quedan en the directiva O cup y pecan Gracias por ver el video.